Música Estará lleno de jaulas, de mucha lucha y por supuesto de lucha libremente real ¿Hay alguna otra plaza donde no se haga lucha real? En todas las plazas, pero este me llama mucho la atención porque es un evento estilo WWE Que es con luchas en jaula, entonces me emociona mucho, ¿sabes? Vengo bien preparado, vengo con lo mejor para entregarle al público ¿A quién vas a mader? ¿A quién traes ganas? No, yo la verdad a nadie le traigo ganas, pero traigo ganas de que se divierte el público y salga contento Y que vea que la mejor lucha es lucha libre AAA ¿Esa copa viene Big Mami y Niño Hamburguesa por ella? Obviamente, pues somos el sazón de la lucha libre Venimos bien preparados y a demostrarles que el único que puede ganar esa copa es el Dale Fuego Boy de la lucha libre Su servidor, el Niño Hamburguesa ¿Qué les prepararon a los rivales? ¿Mané? ¿Qué les prepararon a los rivales? Ahorita lo verán más adelante, creo es una lucha en jaula, va a haber de todo un poco Diviértanse y pues tomen su momento ¿Alguna revancha por los campeones de parejas mixtas? Ahorita mil respetos para los campeones que son Chinca, Tormenta y el otro muchacho Ares Mil respetos, pero obviamente yo me estoy enfocando en otros niveles Quiero conquistar el extranjero, ya fui a Guatemala este año presente Entonces mi mente está enfocada en conquistar el extranjero y conseguir un contrato allá ¿Niño Hamburguesa qué le dices a la acción de productos que se presenta hoy a la carrera? Muy amable, disfrútenme mucho porque próximamente yo me voy del país Lo amo mucho, pero voy en busca de un contrato norteamericano Mucho éxito, muchas gracias ante todos, espero muy pronto regresar Espero en diciembre partir, no sé a qué empresa o si sea independiente lucha extranjera Pero muy contento de todo el público que me ha apoyado y ya ha apoyado este sueño En verdad a todos, a todos, les doy muchas gracias de corazón Y no lo olviden, dale, fuego, voy ¿Puedes decir que es un poquito más sobre este proyecto? Hasta el momento estoy en pláticas Primeramente Dios, a mediados de este mes tengo cita con el consulado Y esperemos respuestas de la visa norteamericana Ya teniendo eso, voy a dar lo mejor de mí como lo he dado hasta el momento aquí en México Para conseguir un contrato norteamericano En avances tengo, ya luché con MLW, una empresa norteamericana Ya luché con Infant Wrestling Entonces, pues creo que tengo las bases y todo para conseguir un contrato norteamericano ¿AW podría ser una acción? Ha habido muchos acercamientos, pero nada de contacto conmigo Pero yo estoy dispuesto a todo, como lo he dicho Venga, niño hamburguesa está preparado Tiene 16 años de trayectoria, perdón Y viene preparado con todo Gracias a todos